No, 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 sí, canta corazón Que mis ojos ya la vieron por aquí Que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por morir